Las sombras de la infancia. Desde los inicios de la psicología moderna, se ha puesto mucho énfasis en la importancia de los años de la infancia para el comportamiento adulto posterior. ¿Recuerda lo que sus padres le decían sobre sí mismo cuando era un niño? Recuerda no sólo lo que le dijeron, sino también toda la gama de sonrisas, seños froncidos, miradas significativas, asentimientos y movimientos de cabeza que usaron para transmitirle lo que estaban pensando. ¿Qué cree que pensaban sus padres de usted? ¿Y cómo cree que le afectó eso en aquellos momentos? Los niños desean y necesitan ser amados y, en consecuencia, están ávidos por agradar. ¿Hasta qué punto se ha desarrollado su carácter a partir de sus esfuerzos por agradar a sus padres? ¿Se convirtió usted en la persona que ellos deseaban que fuese? Estaba tan ávido de recibir su amor y aprobación que llegó a crearse un falso yo, el niño que percibía que ellos amarían, suprimiendo así a su verdadero yo. Todo niño tiene que pasar por los comentarios y juicios de los demás, desde el padre y la madre, y quizá una tía crítica o un tío malhumorado, hasta los maestros, hermanos y compañeros. Buena parte de todo eso, tanto las alabanzas como las críticas permanece archivado en las estanterías de la memoria y contribuye a formar la imagen que se tiene de sí mismo en la vida adulta. Todos testamos hechos en parte por lo que otras personas han pensado de nosotros. Imagine que es usted una computadora que puede hacer funcionar una variedad de programas de software. ¿Qué programas hace funcionar usted y quién los escribió? Bien, despréndase del pasado. Aunque algunos recuerdos parecen demasiado dolorosos como para desvanecerse, tenemos que hacerlo para descubrir nuestro verdadero yo. Al afrontar incidentes del pasado que determinamos como negativos, nos exorcizamos a nosotros mismos y nos desprendemos de recuerdos que de otro modo nos acosarían. Recuerde algo negativo, doloroso o embarazoso que ocurrió cuando era pequeño, algo que todavía lo altere. En lugar de encogerse ante el recuerdo y suprimirlo, detenga el recuerdo y enfoque sobre él una lente de aumento. Describa la experiencia por escrito. Haga una lista de todas las personas que intervinieron en ella. A continuación, considere la experiencia desde sus puntos de vista. ¿Qué cree usted que pensaron de ello? ¿Es probable que lo recuerden ahora? ¿Es sensato que siga siendo usted tan duro o tan dura consigo mismo después de tanto tiempo? ¿Le hace algún bien esa actitud a usted o a alguna otra persona? Al pensar en la experiencia de ese modo, puede ayudar a aflojar el dominio que conserva sobre usted. Cuando llegue el momento, desgarra el trozo de papel y despréndase de él, quémelo. Ha desaparecido. Se ha vuelto cenizas. Ya no existe el papel ni lo que está escrito ahí. Finalmente, se ha librado de él. Otro ejercicio útil consiste en imaginar que tiene, por ejemplo, doce años de edad. Sin necesidad de pensar, se lo diga. Yo soy y añada un adjetivo que acuda de modo natural a su mente. Desde los inicios de la psicología moderna, es positivo o negativo lo que acaba de decir. ¿Era eso realmente cierto de usted cuando tenía doce años? ¿Recuerda lo que sucesita realmente ahora? Cuando era un niño, recuerda no solo lo que le dijeron, sino también toda la gama de su existencia, de sus conocidos, de su presente. Hágalo así varias veces de cabeza, que usaron para transmitirle lo que estaban pensando y descartándolos. ¿Qué cree que pensaban sus descripciones más injustas? ¿Y cómo cree que le afectó eso en aquellos momentos? Es quizá responderte y necesitan ser amados. Y en consecuencia, están ávidos por agradar. Si es así, ¿hasta en qué punto se ha desarrollado su carácter cuando era niño o cuando era agradar a sus padres? Intente mirarla desapasionadamente. No verá en ella a nadie repugnante. Estaba tan ávido de recibir su amor y aprobación, sino sólo que llegó a crearse un falso yo. El niño que percibía que ellos amarían, suprimiendo así a su verdadero yo. Ese fue el problema de esas otras personas. Tiene que pasar con los comentarios y juicios de los demás. Lo importante ahora es que sea usted, quizá, una tía crítica y aprenda un tío malhumorado. Hasta los maestros, hermanos y compañeros. Buena parte de todo eso, si te gustó este video, tanto las alabanzas, como las críticas, permanece archivado en las estanterías de la memoria y contribuye a formar la imagen que se tiene de sí mismo en la próxima clase de psicología aplicada. Todos estamos hechos en parte por lo que otras personas han pensado de nosotros.